Vamos a ver si está. Un corro de calocibes. Han pasado las vacas por aquí y igual la han pisoteado. Vamos a ver, vamos a ver, ahí se ve algo. Es que está la pista ahí, eh. Vamos, solo hace falta que pase alguien con el coche y ya me ha localizado. Estoy viendo algo. Sí, 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 sí. Está llenito, tú. Está lleno. Mira. A dos metros de la pista. Mira, mira, mira qué guapo. Pero está a reventar. Está en el punto, además. Si vengo unos días después, mira, ese ya empezaba a pasarse. Ojo cómo está esto, eh. Es increíble. Es increíble. Tengo que andar un poco con ojo. Porque, claro, es que estoy al mismo lado de la pista. Mira, 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 mira. Mira qué locura. Mira qué es esto, eh. Qué barbaridad. Bueno, estoy yendo un poquito a lo rápido, es normal. No quiero que me vean aquí. Mira, mira, mira. Ojo, es que es tan loco esto. Es sorprendente. No habla mucho que estoy, bueno, aparte que estoy un poco nervioso por hacerlo rápido. Es que estoy sin palabras. Mira cómo está. Acaba de pasar un coche. Y en cuanto... Yo me he alejado un poco para... Desimular. En cuanto ha visto que estaba por aquí, yo... Ha tirado para adelante como 15-20 metros y de repente ha tirado marcha atrás. Pero rápido. Y se ha quedado parado ahí como 5-10 segundos como mirando, eh. Mira, mira. Qué lástima que es que no se ve bien. Mira. Mira qué es esto. Qué locura, tío. Aquí hay más. Míralos. Mira, 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 mira. Esto es demasiado, eh. Esto es muy loco. Mira. No se ven muy bien en el móvil. Pero es impresionante cómo está. Aquí ha dado un poco de fallo. Pero aquí vuelve. Mira lo que hay aquí. Qué exagerado. Mira, qué locura. Es una locura, eh. Qué barbaridad. Qué barbaridad de corra. Mira. Y qué escondidos todos, eh. Y son grandes. Qué pasada. Acabo de pisar algo. Acabo de pisar algo. Mira, mira, mira. Qué loco, tío. Qué loco todo esto. Es que se ven por todos los lados, eh. Y esto lo he pisado sin querer, tú. Pues voy a lo rápido, que no me gusta estar aquí. Muy bien. Gracias.